In 4, 4K, en el calendario sagrado maya revolucionado que con todo el amor y conciencia estoy compartiendo contigo. Por favor, forma parte de la red unificada de seres que estamos trabajando para traer la luz a esta humanidad. Comparte, comparte, comparte esta sabiduría. Déjanos tus comentarios por favor y suscríbete al canal de Ajao Espíritu. 4K, 4K es la manifestación en la tierra, la concretización. Y Kahn es la semilla que entra en la tierra. Es un glifo amarillo asociado al elemento tierra. Si lo vemos entonces un día donde convergen todas las claves mágicas para que tú seas abundante, próspero, exitoso aquí y ahora. ¿Qué significa ser abundante en la tierra? Es traer todo tu potencial, cualidades, virtudes, creatividades que tú portas como una semilla, como un ser que tiene en sí mismo una gama infinita de posibilidades. Esas posibilidades vamos a ejecutarlas, a traerlas a la vida, a manifestarlas. Cuando nosotros vamos realizando aquello que realizamos, pero a partir de nuestras propias facultades que actuamos, reconocemos y valoramos, entonces el éxito viene por añadidura porque lo estás haciendo a tu manera y tu manera es la manera perfecta, correcta, que finalmente te va a llevar al éxito, a alcanzar la prosperidad, a florecer en la actividad que estás desarrollando. Porque como semilla, lo más importante es que tú acciones, entres en la vida misma, como la semilla que penetra en la tierra, para que inundada de tu existencia cotidiana, circunstancial, tú ahí mismo es donde tienes que meter tus potencialidades, hacer y radiar tus cualidades, tus virtudes. Ese ser único, creativo, con un infinito poder, ese ser tiene que aterrizarse, manifestarse y construir el mundo tal y como es digno de tener, por merecimiento, por autorreconocimiento, por autovaloración. Todos los seres somos abundantes, porque la abundancia es una provisión ilimitada que te da el universo existente, donde hay todo para todos en una infinita abundancia, por lo tanto no tenemos que quitarle nada a nadie, no tenemos que entrar en luchas, confrontaciones, quién tiene más, quién tiene menos, eso es ego desgastante, eso no existe como una realidad. Dicen los sabios mayas que el universo es pródigo de capacidades, de energía, de presencia y está listo para dártelo. Con tu conciencia absorbes el manantial de energía abundante, la respiras y la atraes hacia ti como un campo magnético en la exhalación, pegándola, atrayéndola hacia todo lo que tú eres en este momento de tu existencia. Atrayendo la abundancia sublime de la creación, en la respiración y en la exhalación la atraigo, para que se manifieste, se manifieste, se manifieste, en todos los proyectos de mi vida, para que sea un ser pleno, para que pueda manifestar los proyectos de mi corazón que anhela mi alma y hacerlo con la eficiencia, veracidad, practicidad que sea requerido. Respira y siente como la grandeza del Espíritu se manifiesta. Tú eres una semilla de luz y lo vamos a decir con todo nuestro poder. Yo soy, yo soy, yo soy una semilla de luz que se manifiesta plenamente en la tierra. Yo soy, yo soy, yo soy una semilla de luz que se manifiesta plenamente en la tierra. Yo soy, yo soy, yo soy una semilla de luz que se manifiesta plenamente en la tierra. Construyo la realidad de abundancia, prosperidad y éxito que me merezco. Construyo la realidad de éxito, abundancia y prosperidad que yo me merezco. Construyo la realidad de éxito, abundancia y prosperidad que yo me merezco. Atraigo con poderoso poder magnético toda la abundancia del universo. Atraigo con poderoso poder magnético toda la abundancia del universo. Atraigo con poderoso poder magnético toda la abundancia del universo. Manifiesto, manifiesto, manifiesto la abundancia aquí y ahora. Manifiesto, manifiesto, manifiesto la abundancia aquí y ahora. Declaro que yo soy abundante en el cielo y en la tierra. Aquí, ahora, en el auténtico florecimiento de mi ser. Me hago uno con la totalidad creativa. Me hago uno con la totalidad creativa. Me hago uno con la totalidad creativa. ¡Hum Junapcu! ¡Hum Junapcu! ¡Hum Junapcu! ¡Hum Junapcu! A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit. ¡Hum Junapcu! 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 ¡Hum Junapcu!